Ya vine sin que me traigan a darte mi amor entero No pude ganar dinero, pero el dinero no vale nada cuando hay amor Que esa noche te lo dije, y yo volveré a tu lado Amantes y enamorados, para pagarte lo que me diste sin condición Chulita, mirando al correcí en colgadita, que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío y todo lo mío será de ti Chulita, radiante como la mañanita, a ti te traigo dentro del pecho Tú tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi amor Y continuamos, continuamos Por algo de las grabaciones El primer disco Será tu cárcel, hija No te vas amor, si así no quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar, ni me destroza que pienses así Y más que hoy que me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás No dejé de olvidar y no De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Claro que sí La petición muy larga, compadre Este día por nombre Su mentira es brinda No sé por qué no pensé sincera Deja ser que yo más te quisiera Y seguir entregándote Todo el corazón para que me tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras el cual yo te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me querías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me han dejado el pecho destrozado Y este es para mí el más triste Cuento que esperé Cuento que esperé Lo que me hiciste Te dije, sabes, lo había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero ya me fui de momento y por un lado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!